Disculpame, disculpame, ¿qué puedo hacer por vos? Sin limitar tu cuerpo Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita ¿Aló? Hola, bebé Perdona si te estoy llamando en este momento Dime si es verdad, me dijeron que te está casando ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo una gitana y no le quise creer Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Laura no está, Laura se fue Buscándola de luego ya no está, se fue Sin preocuparse, es como hay que vivir Ahora que sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Yo me toque, yo me toque, a tu vida y a tu corazón Todavía me llama, yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Estaba buscando por la calle y gritando Esto me está matando No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Porque aún te amo y sigo enamorado ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Brujería Hice brujería Pinche tu muñeco Pero tómate el palo Y ahora tómatelo Y ahora tómate el palo Y ahora tómatelo Sin preocuparse Es como hay que vivir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Conocerte fue un disparo al corazón Corazón, te le has hecho a mi corazón Despacito, suavemente Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento y muy fuerte Al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Voy, voy llegando al sol Sin preocuparse Es como hay que vivir Es mi sangre Vengan a beber Pásame la botella Voy a beber No me deje No ¿Por qué? Porque en el cielo no hay Vino y cerveza No hay milanesa No hay poca y ferné Ahí No hay milanesa No hay milanesa No hay milanesa No hay milanesa ¡Gracias!